¡Mix Fight! De nuevo, Abraham, ¡Valencia! Menudo combate nos espera entre Eulogio Fernández y Wilson Ramos en 77 kilos, MMA, Eulogio, Training Unit. ¡Training Unit! ¡Brasileño! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos allá! ¡Que nos recuerda a los más grandes! ¡Dejando huella en Rusia, donde conquistó su última victoria! ¡Recibamos a traviador Eulogio Fernández! Bueno, yo me pensaba unos espasmos mayores del speaker, Abraham, al presentar a Super Eulogio Fernández. Encantador con nosotros cuando estuvimos en Valencia, Abraham. Un gran tipo, muy buen tío. Un tipo, sí. ¿Y una luchadora? Como vamos a poder ver, seguro. Bueno, ahí vemos de nuevo a Eulogio. También. Ahí está ya, Eulogio encima del ring, en su rincón rojo. Tú también has ejercido alguna vez de árbitro, Abraham. Sí, estuve árbitro en unos campeonatos de España de kickboxing, pero la verdad que no me gustó mucho la experiencia, ¿no? No te ubicabas, ¿no? No te ubicabas. Y arbitrar, ser justo, es complicado, tienes ahí una responsabilidad, una responsabilidad grande la de los árbitros, ¿no? Porque siempre puedes estropearle a un luchador de su carrera con un fallo que tengas, ¿no? Es una gran responsabilidad. O sea, aquí tenemos a Wilson Ramos subiendo al ring de Mixed Fight. Brasileño del Team Carvalho. Carvalho. Sale ahí con su kimono de Brazilian Jiu-Jitsu, ese cinturón negro que ya nos deja entrever por dónde quiere mandar el combate, ¿no? Mira, mira, qué mirada. Diferencia de altura considerable también la de Eulogio Fernández y Wilson Ramos. Y ya listos para que el señor Enox Solves de la salida. El banderazo de salida. El choque de guantes. Inicia Eulogio con ese bloque y lo agarró Wilson Ramos. Se van al suelo. Le pasa la media guardia a Wilson Ramos. Intenta conectar con ese codo y esa mano izquierda Wilson sobre Eulogio. Dando a trabajar el gran ampam Wilson Ramos. Vamos a ver Eulogio cómo sale de esa situación. Qué bien se giró y cómo le agarró por la espalda. Impresionante Eulogio. Qué bonita la salida que hizo. Y ahora fíjate cómo está conectando con el gran ampam Wilson y la ha noqueado. La ha dejado tocar. Madre mía. Espectacular. Pero si es que no ha durado ni 40 segundos. Cómo le ha dado la vuelta a la situación. Bueno, bueno, vamos a verlo. Cómo cayó ahí después de ese low kick. Y entró ahí en la media guardia. Es que yo creo que ni le ha llegado a tocar a Eulogio este hombre. No, intentó ahí con ese gran ampam. Claro, pero... Ganarle la posición a Eulogio. Vamos a verlo. Pero fíjate qué bien se giró y fue a cogerle la espalda. Llegó ahí a la situación. Contra las cuerdas con ese gran ampam y al golpearle pues le ha tocado ahí en... Claro. Ahí está seco. Ahí está seco. Y en Oca ha estado muy bien parando el combate. Percibiéndose perfectamente. Se ha quedado totalmente noqueado. Wilson Ramos ahí en las cuerdas. Bueno. Impresionante el combate y el cao de Eulogio Fernández. Joder, Eulogio. Enhorabuena por el combate. Bueno, preocupándose por su rival. Estar bien. Le ha preguntado. Hasta su mano. Siempre deportividad. Eso siempre. Pues nada, amigos. Pues aquí ha acabado este combate, Abraham. No podemos deciros más. Le entrega el trofeo en Oxolves. Fotos de rigor. Gran luchador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!